Trépate mami ya, siente mi estilo, esta criminal Rompiendo la base y tu gistroma Haciendo los verdes, so fucking real Trépate mami ya, siente mi estilo, esta criminal Rompiendo la base y tu gistroma Haciendo los verdes, so fucking real Trépate vamos a bailar, vacilar, nada sale mal Soy un criminal listo para detonar Tu me tienes y te vienes, me chindes cuando quieres Dices que no ma y tienes los poderes Lo mueves, me dejas como un tonto Sabes que todos quieren ese toto Puro Real G, factoría es de nosotros Somos de la calle, así ya quedan pocos La gaina esta bien loca fumando de la mota Cuando esta en la nota, arriba de la troca La gaina esta bien loca fumando de la mota Cuando esta en la nota, arriba de la troca Si esto se hizo pa' bailar, pégate El perreque original, trépate Si esto se hizo pa' bailar, pégate El perreque original, trépate Mami yo soy el mismo, inigualable verdad Cachoando con los ritmos así me gusta montar bien high Arriba Barbie, crazy, posa sobre la pista De manera sexy te pones más dulce Después de las doce, yo quemando mari Mientras todo se cose Y puede, que se vuelva a repetir Te me ves tan rico nena, no te voy a mentir Trépate mami ya, siente mi estilo esta criminal Rompiendo la base tu yistroma Haciendo los verdes so fucking real Ey, el tiburón de la ye 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 chica Killer time, killer, 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 killer WP, 2P, ISC, la corporación baby 2023, La Trellana